Israel ha confirmado la muerte de miembros de Hamas en una operación nocturna en un campo de refugiados. Entre los fallecidos se encuentra Mohammed Zaha, considerado un miliciano palestino de alto riesgo. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Inteligencia Interna Shin Bet han confirmado este sábado la muerte de varios miembros del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas durante una operación nocturna del ejército israelí cerca de un campo de refugiados de Cisjordania. Según han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet, en un comunicado conjunto, el ejército israelí ha atacado por tierra y aire el campo de refugiados de Balata, cerca de la ciudad Cisjordania de Nablus. Entre los fallecidos se encuentra Mohammed Zaha, considerado miliciano palestino de alto rango. Así, Israel ha señalado que Zaha ha sido uno de los principales promotores de las actividades terroristas de Hamas en Cisjordania y, en concreto, en la zona de Nablus. El miliciano palestino habría formado una célula de jóvenes terroristas a los que instruyó y armó para atacar a civiles y soldados israelíes. Junto a la muerte de varios miembros de Hamas, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet han descubierto un laboratorio de explosivos, a la par que han comprobado que las calles de la localidad de Balata estaban, en gran medida, minadas con el objetivo de infligir el mayor daño posible en las filas israelíes. De hecho, durante el operativo militar, varios hombres armados han abierto fuego contra las tropas israelíes en Balata, aunque el ejército ha confirmado que no ha sufrido bajas en sus filas.